¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Karina López y en este vídeo les voy a enseñar a realizar estas lindas toallitas desmaquillantes super ecológicas. Estas toallitas son totalmente lavables y sustituyen al pad de algodón que utilizamos para desmaquillarnos. También vamos a crear su pequeña bolsa o estuche para poderlas lavar en lavadora. Quédate hasta el final del vídeo, comenzamos. Vamos a necesitar tela microfibra, esta tela es una excelente opción para este proyecto ya que es una tela super suavecita, absorbe muy bien y limpia perfectamente al mismo tiempo que no lastima la piel. También voy a estar ocupando una segunda tela, voy a utilizar esta floreada de aquí, ustedes pueden utilizar los colores y patrones que ustedes deseen. También vamos a ocupar un poco de tulle, ya les voy a dar las medidas que vamos a requerir. También vamos a necesitar alfileres, hilo blanco para el tulle y también un hilo que combine con la tela que vayamos a ocupar, una cinta medidora y un pedacito de cuerda, aproximadamente vamos a ocupar 30 centímetros. También voy a estar utilizando listón, en mi caso va a ser color rosa y vamos a utilizar aproximadamente 2 metros de este material. Una tiza para marcar la tela, tijeras y una regla. Ahora vamos a marcar y a recortar los cuadrados que vayamos a ocupar según las piezas que vayamos a realizar. Van a medir 10 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto. Esto para ambas telas. Ahora del tulle vamos a recortar dos piezas, este va a medir 15 centímetros de ancho por 15 centímetros de alto. Ahora vamos a sacar las medidas que vamos a ocupar para el listón. Voy a encarar mis dos piezas de tela, cara bonita con cara bonita y voy a poner encima el listón y voy a dejar en los laterales aproximadamente medio centímetro de más y esa va a ser la medida que voy a necesitar. Una vez que ya está encarada nuestras piezas, en la parte del medio yo voy a meter mi listón, dejando el medio centímetro de calado por fuera de este cuadrado. Voy a cerciorarme que esté derechito y ahora en la parte del medio lo voy a detener con un alfiler. Voy a hacer lo mismo con mi segunda pieza, voy a meter mi listón también por la parte del medio, haciendo que quede bien derechito y que salgan de los laterales el medio centímetro que dejé. Una vez que corroboró que está justo donde lo quiero, voy a detenerlo con un alfiler. Y esto lo vamos a coser a máquina, pero vamos a dejar de dos a tres dedos en uno de los extremos sin coser. Vamos a coser todo alrededor de una marca hasta la otra sin coser la parte del medio. Esto lo vamos a hacer en ambas piezas. Voy a iniciar mi costura con la primer marca que tengo de este lado, voy a ponerlo a la anchura de mi prensa telas y ahí es donde voy a empezar a coser. Recuerden que siempre hay que rematar inicio y final de costura. Si le das clic a mi foto de perfil te va a llevar directamente a mi canal. Ahí vas a encontrar infinidad de proyectos que podemos realizar con esta pequeñita, así como también las soluciones a los problemas más comunes de esta maquinita. Amigos, este lindo proyecto lo podemos usar para uso personal, para regalar o para vender. Realmente es una opción súper bonita y muy práctica y al mismo tiempo ayuda al planeta a no generar más contaminación ya que estas toallitas sustituyen al path de algodón que podemos ocupar para desmaquillarnos. Otra ventaja es que los tipos de tela que se ocupan para crear este proyecto son muy baratos y muy fáciles para trabajar con nuestra maquinita. Aquí ya estoy por concluir, voy a rematar mi final de costura y ahora recorto los hilitos. Ahora es momento de quitar la parte sobrante del listón de los laterales. En esta parte me quedó un poquito más de tela, así que voy a recortar al ras para que me quede súper bien. Y también las esquinitas las voy a cortar en diagonal y esto me va a ayudar que al momento de darle la vuelta las esquinas me queden perfectas. Vamos a hacer lo mismo con las demás piezas que hayamos hecho. Y ahora sí le vamos a dar la vuelta a nuestras piezas por el lado donde no cosemos. Asegúrense de sacar muy bien cada una de las puntitas. Y listo, así es como va a quedar esta parte. Voy a hacer lo mismo con las demás piezas. Ahora voy a cerrar esta parte, voy a meter muy bien las orillitas y voy a pasar un pespunte todo alrededor. Aquí si es necesario nos podemos apoyar de un alfiler para que no se mueva y vamos a coser todo alrededor en puntada recta y a la anchura del prensa teclas. Cuando lleguemos a donde está el lateral del listón tenemos que tener cuidado que este no se levante para que quede bonito y la costura pase bien por encima de él. Y así es como finalizamos la primer toallita desmaquillante. La verdad está súper bonita, me encanta. Me encanta el resultado y se siente bastante suave al tacto. Ahora voy a repetir los mismos pasos con las demás piezas. Ya tengo aquí terminadas las toallitas amigos, quiero que vean lo lindas que se ven. Ahora vamos a realizar la bolsita para poderlas lavar. Voy a unir muy bien mis dos piezas de tul y las voy a detener con una pinza en la parte de arriba para poder coser todo alrededor y éstas no se muevan entre sí. Vamos a coser en puntada recta y a la anchura del prensa tela también rematando inicio y final de costura. Este material podría parecer un poquito complicado de trabajar, sin embargo la verdad la maquinita lo puede coser muy bien. Este material también es bastante económico y con un metro de tela podemos sacar infinidad de bolsitas incluso para lavar nuestra ropa interior. Ahora en la parte de arriba voy a doblar dos centímetros hacia adentro y voy a pasar una costura todo alrededor a la anchura del prensa telas. Ahora voy a tomar un descocedor y voy a hacer un pequeño hoyito solo en la parte de hasta arriba sin tocar la parte de abajo y lo voy a hacer tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Ahora con la ayuda de un imperdible o un segurito voy a poner por la parte del medio esta parte de la cuerdita que voy a utilizar sin hacer nudo y voy a introducirlo justamente por uno de los orificios que acabo de hacer. Voy a pasarlo por todo alrededor. Ahora voy a hacer un poco de largo. Ahora voy a dejar mucho, voy a dejar aproximadamente unos 7 centímetros y voy a hacer un nudito en la parte de hasta abajo. Si es necesario corto un poquito para que quede más pequeña esta parte y ya quedó lista la bolsita. Ahora sí es momento de tomar todas las toallitas desmaquillantes que hayamos realizado y meterlas a su bolsita. Así es como quedarían para poderlas lavar o nada más como para guardarlas o transportarlas si es que vamos de viaje. Para cerrar la bolsita podemos hacer un pequeño nudo y esto quedó listo. Vean qué bonita se ve, la verdad me encantó el resultado. También las podemos hacer en forma circular y quedan todavía mucho más bonitas. Si ustedes quisieran hacerlas de esta manera es muy sencillo. Nos vamos a ayudar de un compás y de nuestra regla y lo vamos a abrir exactamente a 5 centímetros. Y vamos a trazar nuestro círculo tanto en la tela secundaria como en la tela principal. El procedimiento para realizarlo es exactamente lo mismo, lo único que va a cambiar es la forma. Si ustedes aún no dominan muy bien la costura en forma circular, les recomiendo que lo hagan de forma cuadrada que es la forma más sencilla para realizarlas. En la cajita de descripción también les voy a dejar un video en donde les enseño a hacer algunos trucos para poder coser este tipo de figuras y hacerlo lo más derecho posible. Bien amigos, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado y si es así por favor regálame dedito arriba. Te invito a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te invito también a que me dejes en los comentarios si este video te gustó, si tienes alguna duda o sugerencia para este canal. Sin más por el momento, hasta la próxima.